¡Vecino, trae tu rollo! Luis Caricote y Mireia Aníbar nos escriben desde Huacara, Estado Carabobo, y nos hacen la pregunta de si es legal que se pueda aprobar una gestión de cobranza con un monto del 20% al valor del condominio a aquellos propietarios que deban más de tres meses. Una suerte de sanción del 20% acumulativo de mora, como bien lo señalan ellos. Pues vamos a empezar a explicarles, Luis y Mireia, que la ley solamente nos permite cobrar como intereses legales el 1% mensual si ha sido aprobado en una asamblea de propietarios, que es lo que llamamos el interés convencional, y en caso de que nada se haya dicho, solamente el 3% anual sobre la deuda. Así que todos estos montos adicionales hayan sido aprobados en asamblea, a lo mejor hasta con el 100% de la votación, no son legales y pueden caer en una figura muy peligrosa que se llama la usura. También nos pregunta que si esto lo puede denunciar a la superintendencia de precios justos, o sea, lo que llamas el ZUNDE, o actual organismo, y al respecto, pues, lo primero que siempre le recomendamos, y Elías no nos aclarará, es que esto debe hablarse dentro de la comunidad. Somos nosotros los propietarios quienes tenemos que tomar estas decisiones, y para eso nos permite, o nos da la facultad del artículo 22, de que todos los asuntos relacionados con la administración se decida por los propios participantes. Sí, y tener en esa conversación, tener conciencia, Tibaire, de los límites que nos pone la propia legislación. Pero además, aparte de esos límites, hay un universo de medidas que podemos acordar entre nosotros los vecinos, que sí tenemos la facultad para hacerlo, que nos permitan estimular que la gente pague, que la gente pague a tiempo, o desestimular la morosidad, como tú prefieras verlo, pero el tema de decidir nosotros unos intereses de mora fuera del marco jurídico, nos pone en riesgo, pone en riesgo a esa junta de condominio y al patrimonio en real de la comunidad, porque esa persona que no está de acuerdo con la decisión, y tiene la razón jurídica, porque la junta no está facultada para tomar esa decisión, puede acudir a la ZUNDE, puede acudir al juez de paz del municipio, a justicia municipal, y entonces va a tener la razón, la razón legal, y vamos a tener que desandar del camino que hayamos transitado como comunidad. No siempre el tener la mayoría de los vecinos a favor de una decisión nos hace posible tomarla, porque a veces estamos fuera del marco jurídico que contempla la ley de propiedad horizontal. Así que la recomendación a estos vecinos es que retrocedan en esta decisión y busquen otras fórmulas de estimular el pago a tiempo y de desestimular la morosidad. Bueno, de esta manera le damos respuesta a nuestros vecinos de Valencia, quien nos escribieron el servicio público de atención gratuita de micondominio.com.